Calidad, miren Esa no ha parido, va Es que no está lejos, miren el bombón que tiene Guache, guache, señores Esta otra igual va Esta está tirando leche ahorita ¿Cuántos días tiene la cría de esta? No sé cuántos días le dijeron a él que tenía 10 días más o menos Ya casi, ya casi va Calidad señores, guache Proyecto, comenzando proyectos acá en el área Con lo mejor de la genética que se pueda Miren, lecherita 100%, aquí no hay excusa señores Así que pilas a su sueño, vuelele Para que vea estas bellezas en su corral No se quede con las ganas Bonito, ahí va Mira, la yepa ¿Dónde está la camioneta? Aterrizando señores, bueno ya vimos la primera entrega que hemos realizado Ahorita estamos para la segunda, estamos aquí por, vieron donde estamos Aquí por, por Zapotitán más o menos De Zapotitán, por área termo del río, algo cerca A entregar dos eniles Y comedero, vamos a ver por aquí nos marca Y la dirección De entrega señores Estamos por llegar Aquí, yo creo que aquí es Caballo hay aquí, mire Ajá, mira Ey, qué chingones están Guacho Qué chingones están los caballos Yo creo que allá podemos dar vuelta Bueno, entonces aquí es el área De entrega de los eniles de este día Con los comederos Guacho Puro caballo Pobre clase Pobre español Que anda a preguntar dónde, dónde, dónde van a descargar Vamos a dar Vamos a dar vuelta, vamos a dar vuelta Ahí hay mapes Hay varios caballos aquí Allá arriba, allá arriba vamos a descargar Vamos a ver qué onda Ahí Aquí no se sabe si será crianza o escuela O no sé qué será Ya vamos a salir de la duda Pero los caballos se ven pichones Tal vez no Que se ven unos bonitos ahí también Que se ven bastante puros Hay unos pequeños también A ver qué dice aquí Creo que por aquí lo vamos a dejar La máquina de guerra Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde, dónde quedaría? ¿Aquí en este? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí en este? ¿Aquí? No No hay mucho rollo Ahí bajémoslo ¿Qué dice primo? Mucho gusto Daniel Chávez, estructura ganadera Aquí Ahí están los comederos Solo para Y esto ¿Y esto qué onda, patrón? ¿Aquí es crianza o escuela? Escuela Escuela es Escuela es Estos están tiernos ahorita Sí, es lo que comentaba yo Que se miraban pequeños O sea, están pequeños Pero tienen un perfil De calidad Pues Aquí es pureza Pureza Ibero 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 Americano Este tiene registro Con registro Son de diferentes clientes Son de diferentes clientes Sí Pero aquel que está bien pequeñito Ese lo acabamos de descartar Ajá Porque es algo pequeño O sea, pero de ahí no le dan No le dan escuela así de pequeño Tiene que llegar a A los dos años Así como esto Ya está bailando Ya se echa su pasito Está bien Aquel ya se está manzando Primero tienen que Hacerlos de freno Sí Echar manzarlos y arrendarlos Para darles escuela Para darles escuela Caballo que no sabe rienda Ni goma Es por gusto Por gusto Dale ¿Cuánto tiempo se tarda? Agarrar un caballo de cero ¿Cuánto tiempo? Pues Para manzarlo Para manzarlo dos meses ¿Dos meses? Dos meses De dos meses para allá Se comienza la escuela Sí ¿Y más o menos la escuela? Para terminar el caballo de escuela Se tarda un año Un año No le queda completo Pero el caballo nunca se termina en la escuela Tiene que seguir No, o sea, tiene que seguir Tiene que seguir Sí Para poderlo presentar En baile y los pasos Ajá Pero el caballo de escuela No se necesita en la escuela Sí Eso ¿Qué por mí? ¿Usted cuánto tiempo tiene De estar en este rollo? Yo creo que el de aquí ¿Del dos mil? Cae un buen rato Sí Sí Y veo que tiene varios Varios para ocupado también 30 caballos ¿Tiene ayudantes y todo el rollo? Sí Porque usted solo No se hace nada No se hace nada Sí Hay gente que los cuida Les hace a los baños Los peinos Hay que sacarlos A tornearlos Está bien Está bien ¿Tiene alguna referencia De contacto O página Para que los amigos Que le contactan Fíjese que Sí tengo una página En Facebook Ajá Como Nelson Fernández Nelson Fernández En Facebook Aquí fíjese que Gracias a Dios Los mismos clientes Ellos los van recomendando Sí Como uno así trabaja También Por eso Procuramos hacer Las cosas como zombas Vale Entonces Nunca he puesto en Facebook Yo que usted diga Hay tonos disponibles O aquí se llaman San Caballos O aquí no Siempre pan ocupadito Yo inicié la escuela Pues gracias a Dios Los mismos clientes Eso es lo bueno Eso es lo bueno Yo esta escuela aquí La Ya la formé yo En el 2020 2020 Ya estable Ya estable Más gente visitaba Los ranchos Pero ahí costaba más Sí Porque como andaba Andaba de Hacienda En Hacienda Se perdía más Tiempo en el carro Que montado en el caballo Cuando ya tomamos La escuela aquí Aquí vienen los clientes Sí Es mejor Y por cualquier consulta O duda Le pueden hablar A algún número Sí ¿A cuál número sería? 6200 6765 Ahí está el contacto Del amigo acá Que le enseña En Zapotitamba Aquí estamos Zapotitamba Que si tienen Su caballito ahí Pues y lo quieren mandar Al Kinder Aquí ya lo reciben Aquí ya lo reciben Para que va 16 meses 16 meses 16 meses Guapo Ya va Sí 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 Le falta un chingo Desarrollo Animal El animal Va a ser grande La mamá De este caballo Casi le llegaba El lomo A la altura De esa altuvo Del tubo La mamá De este caballo Es un iberoamericano Tres cuartos Español Y el tata Puro español Pero usted De venta Aquí no tiene Algún suyo Que tenga de venta Dice que sí Hay Siempre sabemos Tener Pero al menos Este está en venta Este está en venta Tiene registro De los americanos Tiene dos años Dos años Con registro Este viene De la ganadería De la nina Norma De Escobar De San Miguel All right Si este potro Viera Qué nervio Este es hermano De uno Que están De los cascos Ahorita La mamá De este murió El cliente Se le fregó En el camión Y le quebró Una pata Y tuvo que sacrificar Buena yegua Regada Libera Pero hermoso Sí Pero ha sido Un accidente Que pasa Y el precio De un animal De esto Este anda Por cuatro mil Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares Cuatro mil dólares Con registro Con registro Pero ya se lo entrega Ya algo Escueleado Ya este caballo Porque ahorita Ahorita Arrendado Y bailando Este le puede andar En unos siete mil dólares En siete mil Sí Ya arrendado Que eso ya Llegaría el caballo Como por unos Dos años y medio Tres años y medio Sí Ya de edad Ahorita creo Que acaba de cumplir Dos Ahorita el de freno Y todo ya sabe No Todavía no Pero Pero ya Pero ya no está lejos No está lejos Para En enero Lo voy a comenzar A amansar Sí Así que Mira el cuellazo No No Si es que solo Verlo No 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 Agárrate Si usted Que anda buscando Un ejemplar Pero Alta calidad Acá lo puede encontrar En Zapotitán Estamos Y si usted tiene Pues acá también Se los preparan Se los amansan Aquí todo le hacen Se los ponen a bailar Los bañan Sí Completo Completo En lo que es Área de caballo Señores Bueno vamos a proceder A la descarga De los comederos Acá Ya vamos a ver Cómo quedamos ahí Así que Pendiente Pendiente Esta la hemos bajado Solo para mientras Esta va a quedar aquí Ah ya si quiere Que quede ahí Hablemos Dijo aquel Es que esta va Para un amigo allá Si usted le gusta Mire tanto doy Solo le hablo al amigo Mire tanto le dan Y tanto gana usted Y ahí se la dejamos Pero como hay Cheros que dicen No no Tráigala Tráigala Bonita Cuesta agarrar así Anda un poquito más Sí anda más Que anda el año Pero le falta desarrollo Sí Pero le falta Bueno bueno Vamos a proceder Señores Pendientes Pilas No no Ya la vamos a Ahí se sube Llegamos a la entrega De la Sarta De la pinta Bueno aquí nos mandó La ubicación Creo que aquí andamos El GPS El GPS El GPS Chalatenango Señores Aquí en Chalate Venimos de allá De San Juan Opeco Bueno adelante Zapotitán Realizando entregas Y ahorita pues Nos descolgamos Para el área De Chalate Vamos a conocer El área De donde va a quedar El animalita Y la codiciada Así que pilas Pilas Señores En las plazas No se quede Con las ganas De adquirir A través de estructura Ganadera Siempre lo mejor Pilas 72 15 98 87 Y que aquí andamos Ya con todo Está preparando Para el verano Y sabe que Hay veranos Tristes Siendo Sin López Si me Me va a cargarle Espejo Ahí Vamos Vamos Aterrizando Aterrizando Día de loco Señores Vamos A estar presentando La prenda Ahí está Ahí está Así que Pilas Pilas Pendientes Señores Ahí estamos Con todos Siempre Activos 72 15 98 87 Es el número Ya sabe Que dice patrón Relajado Mucho gusto En el chave A la orden Uy aquí Va a estar Animalita Belleza Aquí va Bueno Bueno Pendientes Este está De un porte Con la novia Que hemos traído La van Parejar Casi igual Le van a Comenzar La acción Dijo Me encanta Esa Esa me quedó Pegalilla Pegalilla O sea que Compré Compré Unas por ahí Pegalas Sí Pegalas Pegalas Pero están criadas También 4 o 5 meses Ya se le ve Algo Bajadita Y ahí tenemos Esa Otra Mira Es que Esa es la Sensación Y si hay leche Ve Aquí conociendo El área Aquí Del amigo Que nos ha solicitado Lo que es La novia Sarda Bueno Desde el En vivo Desde el En vivo Y mire Que por eso Me van a estar Preguntando Que si la dejaba Que si mire Si le dicen Que no Háblenme Háblenme Aquella es chula Mira El físico De ella La postura Ya hubo Oferta ¿Ya hubo oferta De esa? 18 pesos 1800 le dan Sí Y la vende ¿Y la vende o no la vende? Pero en el momento no Ya creo que tiene cría Tiene que ya está en cría Sí Supuestamente el mismo Imagínate En Puyarba Estamos hablando de unos tres meses Pero Pero Y esa es más Lorenza O no? No Ya ella con el alto Hermancito Lo que A veces Lo que no le gusta Es que Le mira más gente Ah Sí Porque Es la única Que veo Que ahí pues Ahí todas están relajadas Y ahí está Que para la antena Pero es elegante Ella bonita No es que Lo bueno Cuesta Cuesta Agarrar Más Mira el cuadro Esa es la hija Esa es la primera parte Aquella sarda Sí La primera Y allí se vendió Un torretillo La sarda es hija de esta Sí Para el tercero La tomuta Esta Sí No es un toro Obrama No Esa es delito Porque se la pido a mi mamá Oh Si no anda lejos Va No Secándolo estamos Ahorita lo estamos Tratornando Nosotros no nos gusta Andarle poniendo secante Ajá ¿Cuándo? ¿El domingo? La mengua Allá el tiempo Sí Es que Para que Ahorita Al 20 Tiene un poquito Más de leche Se la vamos a vaciar Pero no nos gusta Andarle poniendo secante Mejor nosotros Sí Va Relajado Sí Esa trovera Es bonita También Ah sí Esa 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 Aquí unos Cuatro o cinco Tengo Dos salidas Tengo Aquella Broncisa Y aquella Roja Dos La La Tres Esas Están Disponibles Están disponibles Vaya señores Ya está escuchando Esa broncisa Aquella La obera No La que está Arriba Y la que está La roja detrás De la sarda Ajá La otra Esas son buenas Esas son buenas Y son novillas Sí Tiernas 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 Un buen Un buen Acá Esa Ya no anda lejos Bonita Está en buen Porte Bien Mantenida Así que Pilas Pilas Estén pendientes Y se contacta Si está Interesado Aquí estamos En el área De Chalatenango Punto exacto Aquí Patrón Plan De las mesas Chalatenango Chalatenango Para que vaya echando Líneas Que tal anda cerca Si usted quiere comprar Ganadito Pues aquí Ahí mire No vaya a las plazas Porque allá no va a poder Comprar Está dura la plaza No el deber Está que Como pues dice Usted lleva Por ejemplo Aquella sarda ¿Cuánto valor Esa sarda usted? Sé que Un 80% Que tenga cría Así como está Esa sarda Que cría No la da menos De mil No la da menos De mil Vaya Pero vengo yo Y usted la lleva A la plaza Usted va pidiendo Mil Yo le voy a dar Nueve Nueve y medio Ajá Pero viene allá El otro chamaco Allá Ya me va a dar Mil cincuenta Ajá Y él se la compra El otro El otro El otro Esa animal En la plaza Y peor Si lleva con su Con su mielita No le baja De trece A quince pesos Y usted llegó Dándola En nueve Mil pesos Más o menos Pues si Pero como fue Rodando entre todos Pero como es un reliquio Que las vamos a cuidar Es que yo me quiero Quedar con unas 10 vacas Pero Chuladas Que las podamos Ordeñar También a la vez Si La idea Sacar un poco Si No y que la animal Se amansa Se adapta Se adapta Al ordeño Y todo Por ejemplo Este es mi hijo Le he regalado dos Ahí está esa Prieta No La bermeja La bermeja Esa Como de unos Diecisiete meses Estamos hablando De esa Porque es del año pasado La vacuna La vacuna ¿Qué? Si Y le he regalado Esa otra Roja sarda Esta Se entretenga Sí Motivación O sea Yo lo que le digo A la raza Que debe de andar Regalando plástico Que A ver Hay unos animalitos Que pueden tomar en cuenta Este animalito Lo puede cuidar Fulano Para que vas Entretenga Y sepa Que las cosas No son Fáciles Que vaya Agarrando el hilo ¿Vas? ¿Anda abrindo? ¿Está falsa? ¿No abrindo? ¿Anda que si ya comió? ¿Y que el chanje se acaba de traer él? ¿Qué son? ¿La ponte? ¿La ponte? ¿La ponte? ¿La ponte? ¿La belleza? Este Mira a ver si no está para arriba